Tras una inspección en 65 municipios, el Ministerio de Agricultura y Ganadería confirmó que la cifra de productores de granos básicos afectados por los efectos de las tormentas a Mandy Cristóbal se elevó a 22.476. Además reportan 17.369 manzanas inundadas, lo que representa una pérdida de 284.411 quintales de granos básicos. En maíz, 15.121 manzanas dañadas, 284.411 quintales perdidos. En frijol son 1.121 manzanas dañadas. Esto implica una pérdida económica de más de 5.6, más de 6 millones de dólares a precios de mayorista. La cantidad de lluvias registradas durante la semana pasada equivale a más del 50% de los registros anuales. Según informes de medio ambiente, principalmente los departamentos más afectados fueron La Libertad, Sonsonati y San Salvador. No se puede entrar en muchos lugares acá, en carro, por la profundidad. Ahí se perdió mucho de lo que es la cosecha de arroz. También el sector ganadero y avícola se vieron afectados por las lluvias. Algunas zonas aún están inundadas. Se registra preliminarmente la pérdida de más de 450 cabezas de ganado o vino a nivel nacional, que ciende a más de 400 mil dólares. También se perdieron unas cabezas de cerdo, no fue tanta la pérdida. Y también aves, que se perdió más de 3 mil gallinas. Tenemos pérdidas de más de 500 mil, 600 mil dólares en tilapias, infraestructura y embarcaciones. Aniker confirmó que ya habían entregado más de 200 mil paquetes agrícolas a productores de las zonas de Occidente y Centro. Sin embargo, señaló que habrá un refuerzo a dicho programa para incentivar a los agricultores y puedan sembrar nuevamente los granos básicos. Para Teleprensa, Canal 33, César Méndez, Madrid.